¿Cuál es el problema intrínseco en Argentina o en Uruguay? Que inmensas capas de la población desean vivir del Estado y buscan y presionan por vivir del Estado. Esa presión la reciben los políticos, que en vez de dar la lucha contraria, no. No lideran una alternativa, todo lo contrario. Se dejan llevar por esa corriente. Y en vez de enseñarle a la población que hay que ir por otro país, caen en la tentación de decirle que sí a toda esa gente. ¿Y qué es lo que eso genera? Porque la plata no nace en un árbol. Eso genera impuestos altísimos en nuestros países. Eso genera que el costo de vida, tanto en Uruguay como en Argentina, sea casi imposible. Eso genera que la gente que quiera emprender negocios, prefiera emprenderlos afuera. ¿Quiénes vienen a emprender a nuestros países? Las empresas que reciben todos los beneficios de la política. Empresas extranjeras o algunas nacionales de amigotes que reciben todos los beneficios que la mayoría de los emprendedores en Uruguay o en Argentina no recibe. Cuando hablan, por ejemplo, de las maravillas del software en Uruguay, no tienen en cuenta, o capaz que mucha gente no lo sabe, que el software está bendecido por el dedo de la política sobre ese rubro. Cuando los políticos te favorecen ese rubro, es muy fácil que te vaya bien prosperar y generar más negocios. El tema que tenemos que entender, que si nosotros queremos transformarnos en un país desarrollado, en un país rico, en un país donde la gente viva bien y tenga buena calidad de vida, eso es imposible de generar a través de un Estado, vamos a poner entre comillas, socialista, un Estado con un Estado, un país con un Estado enormemente grande, con una cantidad de empleados públicos ridícula, con una gran ineficiencia del Estado, con una gran corrupción, con un gran saqueo, porque todo eso, porque además, entre paréntesis, no existe la justicia, porque si no, nuestros políticos delincuentes, los políticos que han robado, estarían presos. Y eso, por ejemplo, en Uruguay y en muchos casos en Argentina, tampoco sucede. Entonces, al no tener esa justicia seria, prueba, fuerte, independiente, al no tener esa justicia, el saqueo es algo de todos los días. Y ese saqueo y esa falta de dinero se saca con impuestos, pero ni siquiera con impuestos se puede pagar todo y se tiene que pedir plata al extranjero. A quien sea, a un país, o a una organización internacional, al BID, al Fondo Monetario, a quien sea, no importa, pero tenés que pedir la guita prestada. Cuando tenés que pedir la guita prestada, tenés que poner condiciones para pagar esa guita y tenés que poner más impuestos o entregar soberanía de tu territorio. Y así estamos nuestros países, cada vez más pobres, cada vez más extranjerizados, cada vez peor calidad de vida. La gente se termina yendo, los más educados se terminan yendo, la gente que sabe que hay otra forma de vivir y otro mundo se terminan yendo. Quedan los más viejos, los más débiles, los más pobres y los ricos y los favorecidos por la política. Entonces, mientras no entendamos que no se puede seguir yendo hacia ese camino de un Estado paternalista que lo hace todo, porque ese Estado paternalista lo hace todo gracias a los impuestos, porque alguien tiene que pagar la fiesta. Mientras no entendamos eso, no va a haber un cambio. Pero ojo, tampoco estoy diciendo que favorezco a que vengan los Macri o que vengan los Lacalle Pou o los Talvi. De ninguna manera. De ninguna manera. En lo personal, yo confío en que hay una carretera del medio. Ni la izquierda socialista comunista ni la derecha entreguista vendedora de todos los recursos naturales y las empresas públicas a sus amigotes no. Ni un extremo ni el otro. Creo, confío, estoy convencido de eso, que hay una carretera del medio, que hay una forma de bajar los impuestos, de tener un Estado más chico, pero fuerte, que el Estado haga lo que debe hacer, no todo, no metido en todo, no sus tentáculos en todo, que haga lo que deba hacer y que lo haga de excelente manera y al mismo tiempo haya verdadera democracia y lleguen los buenos, lleguen los mejores, no los mismos abrazados a los grandes capitales que les pagan las campañas publicitarias. Y tiene que haber justicia, justicia independiente que ponga tras las rejas al político corrupto y que lo haga devolver cada peso que se roba. Mientras no suceda eso, vamos a ser países bananeros y cada vez vamos a estar más abajo.